Gracias por continuar con nosotros en este contacto nocturno. Aprecio mucho que nos visite de CETIS Universidad. Miguel Urrisa, bienvenido. Gracias, Miguel, por estar acá. Gracias, Luis. Le decían los comerciales que vino la vez pasada, colega suya, una doctora, me dejó bien entusiasmado, con el MBA de doble grado particularmente, pero es que posgrados en CETIS, ¿cuántos más o menos tienen? Bueno, tenemos posgrados para cada una de nuestras escuelas. Tenemos la Escuela de Administración de Negocios, la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Derecho y la Escuela de Psicología. Entonces, cada escuela tiene sus posgrados. El MBA, por ejemplo, es de la Escuela de Administración de Negocios. Tenemos la Maestría en Ingeniería e Innovación por parte de nuestra Escuela de Ingeniería. En el caso de la Escuela de Derecho, tenemos la Maestría en Derecho con sus diferentes concentraciones. Y en la Escuela de Psicología o el Área de Humanidades, tenemos unas opciones como la Maestría en Psicología, Neuropsicología. Y tenemos la Maestría en Educación, la Maestría en Intervención Socioeeducativa, la Maestría en Innovación y Excelencias Operacionales. Ahora sí que tenemos... Muy amplio. Tenemos un amplio programa de... Casi todas las que mencionas las he platicado en la entrevista. Ya más o menos traigo nortes, pero definitivamente son amplias. Ahora, en cuanto al momento, fin de año, casi por empezar el 2024, porque es donde me emocionó su colega la doctora, dijo, ahorita es cuando. Como meta de 2024, es algo bastante lógico que uno se propone en enero arrancar cosas. Sí, de hecho, a veces hasta psicológicamente uno dice, no, empezamos en enero para ir arrancando el año. La verdad es que el mejor momento para iniciar un programa de posgrado, iniciar un programa de mejora personal o profesional, es hoy. Sí, siempre. ¿Verdad? O sea, siempre soy. Siempre. Sin embargo, hay ciertos hitos, ¿no? Y enero es un momento que la gente toma para sus propósitos de año nuevo, este año sí le voy a entrar. Entonces, pues todavía estamos en el tiempo correcto y justo para arrancar una maestría en enero. Tenemos nuestros programas que tienen convocatoria en este enero, son la maestría, el MBA, ¿no? La maestría en administración, en su versión tradicional y doble grado, que es el programa que creo que te interesa a ti. Sí. En donde obtienes dos grados de maestría. Más con esa beca, mira, estoy viendo becas ahí, ¿no? Hasta un 70% de apoyo según los programas a los que aplicas. Sí. Ahora sí, como tú sabes, en Centis tenemos un amplio programa de apoyos financieros para la gente que quiere estudiar y que quiere seguir progresando. ¿Qué porcentaje de la comunidad estudiantil? Porque sé que es alto, están becados en CETIS. Es uno de los más altos del país. Ocho de cada diez de nuestros estudiantes tienen algún tipo. De hecho, es más. Es más. Creo que es 8.2, 8.4. No tengo la última estadística, pero lo redondeamos a ocho, pero la realidad es que es más, ¿no? Por nuestro programa de becas es muy, muy amplio. De hecho, somos el esfuerzo filantrópico más grande en el noroeste de México. Ocho de cada diez estudiantes de CETIS están becados. Y esto, por si usted no lo sabía, yo recordaba que era muy alto. Ocho de cada diez ya voy a tratar, no olvidar. Pero, Miguel, ¿cómo empieza uno a dar el paso? A ver, a mí me interesó la doctora. Ahorita me dice usted, hay hasta el 70% de beca. Ahí está el interés. ¿Cuál es el paso siguiente después del interés para buscar la maestría? Claro, siempre el siguiente paso es decidirte. Acercarte a CETIS Universidad. Hay formas, por ahí van a estar apareciendo las formas de contacto. Sí. Nos pueden marcar al 567-3700. Nos pueden mandar un correo a infocetis.com. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Paso número uno es que estés definido o decidido que quieres estudiar un posgrado. A veces no estamos definidos porque tenemos un abanico de posibilidades frente a nosotros. Entonces, hay que decidir que quieres estudiar un posgrado, acercarte a CETIS. Tenemos un programa de atención personalizada. Entonces, habrá un asesor que te va a dar seguimiento y que va a platicar contigo y te va a ayudar a tomar esa decisión. Por ejemplo, en el MBA. Sí. Hay tres programas de MBA distintos. El tradicional, el doble grado o el triple grado. Sí. Pero no todos son para cada persona. Entonces, platicando, podemos identificar cuál es el que mejor se acomode a tu necesidad, a tu estilo, a tu experiencia y de ahí ir avanzando. En maestría en Ingeniería e Innovación tenemos diferentes áreas de concentración y especialización para aquellos que andan en procesos industriales o en informática y telecomunicaciones, sustentabilidad. O sea, cada programa, además de ser un programa autocontenido, tiene diferentes especializaciones y las diferentes variantes pueden generar un programa totalmente distinto para ti que al alumno que está a un lado de ti en algunas de las materias. Entonces, para eso están los, el equipo de, tanto de promotores o asesores ejecutivos de posgrado o incluso los coordinadores y los maestros de los programas de posgrado cuando ya las dudas son muy técnicas, muy específicas. Entonces, siempre la oportunidad es sentarse con alguno de ellos y platicar y explorar tus opciones. Y de ahí, claro, hay un proceso de admisión. Además. Es importante que eso se tome en cuenta, que es la relación de un examen PAET, ¿no? Que es la prueba para, de admisión para estudios de posgrado. Y que no es una prueba para la que tengas que estudiar, más bien es que tenga las habilidades y capacidades para poder sacar adelante el programa de posgrado. O sea, no, no es un tema en donde, híjole, me van a preguntar, ¿quién descubrió América, verdad? No es que te pongas a estudiar para el examen, pues. Así es, no es una de las preguntas, más bien. Pero es un paso lógico. Hay una familiarización al examen, que lo que, lo que busca es que tú te sientas cómodo a la hora de responder y el conocimiento ya lo debes tener. Claro. Entonces, esos son los primeros pasos. Acércate con nosotros, empieza tu, tu examen. Tu examen. Cada cuánto examen. Si voy mañana, ¿cuándo lo puedo hacer el examen? Típicamente tenemos un examen por semana. Normalmente, porque para un programa de posgrado la gente trabaja o está ocupada. Normalmente son los sábados por la mañana para que estén, digamos, liberados y tranquilos y calmados, como tiene uno que estar para cualquier examen. Como debe, claro. Hay un proceso en donde se les manda alguna información para que puedan familiarizarse con el examen y prepararse un poquito. Como decía, no se estudia, pero te puedes preparar para él. Y el objetivo principal es que llegues cómodo al examen y que sepas que es parte de un proceso de admisión, donde hay también, en ocasiones, entrevistas con los coordinadores. Hay algunas maestrías que requieren algo adicional, por ejemplo, la maestría en neuropsicología. Requiere un examencito de diagnóstico, de conocimientos del tema especializado en neuropsicología, etc. Pero el proceso es relativamente simple y siempre de la mano de tu asesor. Muy bien. Pues la verdad es que me gusta mucho que hay palabras para cada cosa. Y usted dijo muy bien dos palabras que suenan hasta arriba, pero son distintas. Puedes estar decidido. Hay gente que tenemos muy decidido que vamos a hacer un posgrado. Pero definido en qué posgrado, en qué universidad, cuál de los subtemas o posibilidades de ese posgrado, ahí hay que acercarse para que vayas definiendo algo para ti, ¿no? Sí, porque luego a veces, es como cuando vas a un restaurante y hay demasiadas cosas en el menú y no sabes qué pedir. Correcto. Lo mismo sucede en las opciones para desarrollo profesional. Hay muchas cosas en el menú. Y es importante que te acerques con alguien que te va a asesorar y te va a ayudar para que esa decisión pase a una definición y de ahí brinquemos a la acción. Que al final del día lo que se busca es, cada quien persigue un posgrado o estudios o preparación, por fines personales, pero generalmente es porque busca una mejora laboral, una mejora social, académica, personal. Cada quien tiene sus propias metas, ¿no? Y la realidad es que un posgrado te abre oportunidades laborales, te abre oportunidades de negocio, ¿no? Porque cuando estás en el posgrado conoces gente, se ponen de acuerdo. Ahorita estaba platicando la semana pasada con un muchacho que ahí en el posgrado conoció a quienes ahora, con quienes ahora trabajan, ¿no? Y son sus socios, arrancaron un emprendimiento que salió del posgrado. Y es parte de esto que sucede día a día en las aulas de CETI y su universidad, ¿no? Además del desarrollo, el aprendizaje, las competencias que desarrollan, la gente que conoces y cómo puedes irte desarrollando a través de eso. Sí, el Nendorki natural que se va a dar ahí con otros que van a ser colegas de lo que haces o incluso empresarios de algo distinto. Es un paso en una dimensión muy holística, dijéramos. O sea, no nomás lo haces por la chamba, no nomás lo haces por el dinero, no nomás lo haces por lo personal, sino que es multifactorial. Gracias, Miguel, por la invitación. Vamos a buscar dar el paso. Vamos a hacer el examen. Hay que empezar. Es el paso número uno. Paso número uno. Uno después de que ya estás decidido. Un viaje de mil kilómetros empieza con un solo paso. Con el primer paso. El primer paso es hacer que se acertes. Miguel, muchas gracias por estar siempre pendientes de la formación y sobre todo buscar la manera del cómo sí con becas y con demás. Claro, al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de platicar con la audiencia e invitarlos a que den ese siguiente paso. Arrancamos en enero, están en buen tiempo de hacerlo y los esperamos. A ver cómo me va el examen ahí, luego les digo. Regreso.